Hay que enseñarle el vídeo a Abril Ya da un beso ¿Qué dices? Ya puedes conseguir que Unai deje de hablar con esta maldita chica ¿Qué haces? Si te vienes conmigo en Instagram Hoy mi hijastra Abril ha hecho una locura Como sabéis, ayer Unai besó a la desconocida por primera vez Y creo que se está enamorando mucho de ella Y eso a Abril no le gusta nada Es que ¿por qué Unai tiene que estar enamorada de Janet y no de mí? Abril está muy celosa A ver Arta, es normal que Abril esté así Porque después de todos los momentos tan bonitos que han pasado juntos Abril y Unai, para que se vaya con otra, pues es normal que le duela Y hacerme caso que Abril no se iba a quedar quieta Lo peor de todo es que nos enteramos que era desconocida No era cualquier desconocida Sino que era la mejor amiga de Abril ¡Oh my God! Así que las cosas aún eran más difíciles Y lo mejor de todo es que tengo el vídeo de cómo se besan Así que vamos a ver cómo reacciona toda la Maximo House Sergi, solamente quiero que veas eso Se acaban de besar ¡Ahora sí que sí, se va a liar parda! No sé si debería enseñarte esto, pero... Se acaban de besar, Valeria ¿Qué? ¡Es una locura! O sea, pero ¿cómo puede ser? Como Abril vea este vídeo, la íbamos a liar Pero Sergi ya lo estaba haciendo Abril, 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 Abril ¿Qué pasa? Te tengo que decir una cosa, pero tampoco sé como si decírtelo o no A ver, me tienes que decir una cosa, pero no sabes cómo decirla La dices y la estás, ¿eh? Porque también tampoco te lo quieres decir porque si no Arta me la van a matar, pero... Eh, pues Sara, ¿cómo se lo dices? A mí nadie me deja con la intriga A ver, Iker, no sé cómo vas a reaccionar a esto, pero... Mira lo que ha pasado con Unai y Janet Se acaban de besar, hermano, se acaban de besar Eh, pero... Eh, que no llegue a Abril, ¿eh? Esto no puede llegar a Abril porque no quiero que se vaya de casa ¿Tú crees que si este vídeo lo ve a Abril literalmente se pira de casa? Eh, yo creo que sí, eh, y no quiero eso Dímelo, dímelo ¿Que ahora voy? ¿Pero segura? Porque ya sabes que yo soy tu amigo, soy el mejor y tampoco te quiero que te duela A ver, ya lo comentamos, eso es una señal de que es algo muy malo, entonces Bueno, creo que sí Me tienes de Janet Literalmente Abril es como esta palmera, si ahora mismo Abril descubre la verdad Y abre los ojos, literalmente, es que creo que se va a picar demasiado, 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 demasiado Por lo cual, si se lo decimos, se reaccionará muy mal Así que por favor, suscribiros al canal para que no me mate Y quedarnos hasta el final Ya comencemos ¿Qué pasó ahora con Janet? Porque es que, eh, hemos comenzado mal desde un principio porque no sé qué, de Unai Porque ahora Unai se ha enamorado de ella y no se acuerda de mí O sea, se acuerda de una niña que no ha visto en su vida y no se acuerda de mí Entonces, ahora ya me espero cualquier cosa de Janet Bueno Se ha dado un beso ¿Qué dices? Sí No, 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 no Me lo he enseñado harta Que no, que no, que no, que esto es imposible Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no ¿Cómo se van a dar un beso? Si te lo mato yo ¡Tenri, haz algo! ¡Corre! ¡Va! ¡Haz algo! 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 ¿Pero qué haces? ¡Oye! ¡Para ver, ¿qué haces? ¡Para ver! ¡Purecitos! ¡Selena! 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 ¡Pero qué haces! ¿Qué haces? ¡Pride, vienes conmigo listo! ¡Pero tanto que te querés! ¡Ahora te vas a enterar! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! Vamos ahora mismo a enseñarle este pedazo de vídeo a Kijibik y creo que está dentro de su habitación leyendo ¿Leyendo? Pero si no sabe leer ¡Ya, ya sé que no sabe leer! ¡Es su maldito gorila que hace! ¡Eso es lo único que sabe hacer! Después de tu show del zoo no os olvidéis que han salido de las pedazas de joyas los collares y los pendientes de Harta Moda ¡Eso es la próxima squad! ¡Ya hace 10 días que salieron y están prácticamente agotadas! Ya sabéis que absolutamente todos los pendientes están bañados en oro los collares son totalmente ajustables y también están bañados en oro y eso significa que... No se van a estropear y que son 100% buenos Ahí está la cosa, así que Natalia ¡Vamos a entrar ya! ¡Vente, vente, 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 vente! A ver, yo tengo que preguntar una cosa porque no sé si esto es verdad o mentira, ¿vale? El que ya puedes ir Tú sabes que Sergi es muy buen amigo mío Sí A ver, lo que pasa es que me ha dicho que tú y Unai os ha gritado un beso No, eso es mentira Yo nunca haría eso No, no que vayan, te conozco perfectamente desde que has venido la has comenzado a liar un montón y esto no es normal ¡Vente! Oh no, oh no Oh no, oh no, oh no, oh no Oh no, 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 oh no oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh yo… ¡Hijá! ¡Para, palad tío! Estoy leyendo Coronel, no sé que si no se ve leer, como muchos sabéis hacer Ah, 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 ah! Sí que se lee, ¿vale? porque he aprendido ¿Dónde has aprendido? Pues en el cole ¿Ah, sí? ¿Cuántas sílabas hay? Pues muchísimas Que yo haya venido y le gustó una y no significa que nos le hemos dado un beso Janer, pero es que sabes que yo soy muy buena amiga de Sergi Y yo confío mucho en él Y si él me lo dice, pues me lo tengo que creer Vale, pues lo que tú digas, Abril Yo te digo que no Pero es que Janer, es que desde que ha venido lo has comenzado a liar y ahora piensa que yo... No he liado nada Sí, sí que lo he liado Que no he liado nada Que sí Que no A ver, escucha a mí, pero no ves todo lo que está pasando por culpa tuya Porque no es culpa de mía Bueno, 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 bueno Aquí no hemos venido a reírnos ni hablar de consonantes Sino que... Vente, que lleve, por favor, que te vamos a enseñar una cosita A ver, ¿qué tontería me vais a enseñar ahora? Tontería no Aparta, ¿eh? ¡Lluja! Eh, 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 cuidadito, ¿eh? No le levanten la mano a mí ¿Qué? 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 No le levantes tú ¡Ah, diga! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! Ya, ya, tío, ya Da igual si el Unai tiene memoria o no Si le gustaras tú, seguiré detrás tuya Pero ¿qué dices, Janer? ¿En serio me estás diciendo eso? Con todos los momentos juntas que hemos pasado Y como se me dice eso, pero de que va Te lo acabo de decir, no lo escuchas A ver Janet, si que lo escuchas, pero es que me parece muy feo Que éramos mejores amigas Y ahora por culpa de que has venido aquí a la máxima Porque la estas liando y llevas una semana entera liandola Tio, para ya Guilleme, te voy a enseñar este video 3, 2, 1 Janet y Unai Se han besado ¡Besado! ¿Cómo que se han besado? Pues hermano, se han besado Estas contentos Bueno, no es que estemos contentos, que simplemente Te estamos informando de lo que esta pasando en casa ¿Vale? Ya puedes conseguir que Unai Deje de hablar con esta maldita chica A ver, Guilleme, ya esta Osea, escúchame La verdad es que esto fue otra cagada Pero cuanto mas lio, en realidad mejor No puedo conseguir que Unai Deje de hablar con Janet porque Básicamente creo que Bueno, pues hay amor Es que no es una buena influencia para él Que cuando la conocí me cogió Y me empezó a insultar a llevarme Maldito mono de caca Bueno, 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 a ver, razón tiene la chica, ¿sabes? Pues hay que estar contentos, ¿no? Venga Falta más por culo ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Qué sí! Bueno, que tenemos que hablar de un tema bastante serio Dejar de tonterías Bueno, no son tonterías Mira, ¿sabes lo que debería hacer ahora? Debería coger y con esta información decírselo a Abril Debería subir, sí, 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 debería subir a su habitación y decirle, Abril, que sepas que Unai vuelve a estar con otra chica. Y cuando me diga, con la rebollez, decirle, no, con otra, con tu mejor amiga. Ay, ya no, 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 no. Solo tengo que ir desconocidos y yo tocarle a él. Pero ¿quién te ha abrimido esta niña de aquí que está diciendo mentiras como mir... ya no? Que se ha dado un beso, sí, que lo ha grabado. ¡Ves, vas, 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 voy a subir la ventana! A ver, me estáis liando, si nos va, es ojo ojo, no, ya os va, no. Hay que enseñarle el vídeo de Abril. A ver, a ver, a ver, Natalia, ¿cómo le vamos a enseñar el vídeo de Abril? Cuando está unai besando a otra chica, ¿estamos luego de la guay toda Natalia? Claro, si yo fuera a Abril y tú hicieras lo mismo, a mí me gustaría que lo hiciera. Pero bueno, pero me da igual lo que te gustaría, yo lo que no quiero es que se lia, Natalia No es que se lia, es que tiene que saber la verdad No tiene que saber absolutamente nada, porque nada ha pasado de esto, ¿sí? Voy a salir porque es que me estoy poniendo de los nervios ya, tío Mira, y ahí está el tonto Feria, tío, llámelas, llámelas, llámelas ¡Yiii! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ha visto qué puntería tengo? Muy bien, vale ¿Y qué pasa? Con la mano no me ha dado muy bien Listo, toma, venga A mí no me peguen, a mí no me peguen Mira, voy a decir una cosa de este maldito mono Tiene muchas cosquillas, mirad ¡Alela! Tiene cosquillas, cosquillas ¿Estás a un beso con él? ¡Que no! ¡Que lo admitas! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que hay vídeo! ¡Vosotras entonces estáis diciendo que no! ¡Que hay vídeo! ¿Era que dice ahora lo que nos da un mito, lo que es a una nueva moda? ¡Ya, ya, ya! ¡Tonto! ¿Qué es tonto? ¡Tú dame! ¡Tú dame! ¡Tú dame! ¡Tú dame! ¡Te doy por el arco de la mano hoy! ¡Para eso no me reta! A ver, nos podemos relajar y pensar... ¡A ver! ¡Que salga un beso y ya está! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que lo admitáis! ¡Por favor! ¡Que lo has sabido un beso y ya está! ¡Te digo que no! ¡Que sí, bro! ¡Sí! ¡Me has dado un beso! ¡Dame! ¡A ti tampoco te conozco! ¡Que yo he estado practicando en una batucada! ¡Mira! ¡Ay, seo chupego! ¡Ay, ay, seo chupego! ¡Delicia! 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 ¡Ace mi se me mata! ¡Ay, seo chupego! ¡Ay, ay, seo chupego! ¡Ven conmigo y se lo vas a enseñar! ¡Pedazo de estúpido! ¡Para, para, Natalia! ¡Para, tío! ¡Para, para! ¡Tranquilad! ¡Para! ¿Qué? ¡Me acabo de enterarte que un nadie ha besado a Janet! ¡Ya, ya lo sé que se han besado, Guillemette! ¡Pues para el dedito! ¡¿Por qué no me cuentas estas cosas?! ¡Para de pegarme! ¡Vale, qué hago! ¡Se lo cuento a Abril, ¿no? ¡No! ¡No, no, no, no! Ni de broma, absolutamente imposible, no! ¡No se lo cuento! ¡¿Por qué no?! ¿Tú serás la que se va a liar en casa, bro? ¿Y qué mereces saberlo? De momento no, bro. De momento no. A ver, Fernanda, aunque Abril se haga la dura y todo esto, sigue sintiendo cosas por un aire. Y no quiero que lo pase igual de mal. Y, ¿qué ves? Mi consejo es que hay que esperar. Aún no se puede decir. Hay que esperarse y ya está, bro. Es lo que hay. Bro, hazme caso, por favor. No te lo pido en la vida, tío. Bueno, va. Te voy a hacer caso, pero lo que sepas es que se la voy a liar harta. Se va a cagar, payaso. ¿Habéis dado un beso o no? ¡Que no es pesada, que no es un besado! ¡Dios! ¡Que no! ¿Han visto lo que habéis hecho? Sí, va a ser sí. ¡Por no decir la verdad! ¡Que no habéis dicho la verdad! ¿Qué tal has pensado con ellos? ¿Habéis hecho así? ¡Que no! Es que tiene que ser pesado. Bueno, se han ido los dos. Es que estoy harta, siempre es lo mismo. Pasa lo mismo con todo el mundo y más con un aire que dice que va a cambiar, que no sé qué. No cambia y es que no se acuerda de mí, se va a acuerda de mí. ¡Rip! ¿Qué quieres, Sergi? Gabriel, tío, me siento mal por ti. No, es que no se puede hacer nada. Pero ya te digo yo que a mí me lo ha enseñado harta de que sigue sando a un beso. Es que no, sí, ya no hay más traicionado también. ¡Enséñaselo! ¡Venga! ¡Ensélo! ¡Va, ahora la tienes aquí! ¡O ahora también te vas a cagar! En verdad, sí, no hemos pesado. Pero no es importante que no se entere nadie. Ahora vale, vale. No, pero importante, ¿eh? Ahora vale. No tengo nada que enseñar. No, 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 que no te mientas. Sí tienes, sí tienes que enseñarte. Y una cosa muy importante. A ver, ¿qué me tienes que enseñar? Harta, es lo del vídeo, ¿no? No sé si tengo que enseñárselo a Abril, la verdad. Él se lo tienes que enseñar. No sé, porque está muy rayada por eso. Bueno, Abril, no sé si te han llegado los rumores, pero yo sé que esto para ti va a ser duro. Pero te lo tengo que enseñar, ¿vale? Lo único que os voy a pedir más de vosotros es que no olvidéis suscribiros a la que vamos a poner los 6 millones. Ya sabéis que absolutamente todos los días a las 8 y 40 horas españolas tenéis vídeo diario en el cual sería siempre. Por lo cual, suscribiros, que es totalmente gratis. Pulsando este botón rojo para que se convierta en gris. Ahora sí que sí, era el gran momento. Ahora sí que sí. 3, 2, 1, Abril, Unai y Janet, sí que se han besado. No, 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 que no, que no, que no puede ser, tío. No, 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 anda, que me han vuelto a traicionar, no, no. Me cago la maldita leche, no se lo tenía más que haber dicho. Mira cómo está la vida, mira a ver cómo está la vida. Tiene que abrir los ojos, que tiene que abrir los ojos porque todos los chavales son iguales. Pero qué dices, Natalia, tío, pero qué dices, tío. Sí, todos infieles. Pero qué dices, Natalia, que mira cómo está ahora mismo. Bueno, lo sabes, hoy va a llorar, mañana también y el tercero va a levantar bien alto la cabeza. Que no va a levantar la cabeza. Abril no para de llevarse palos y palos día tras día tras día. Bueno, pero a veces es bueno que le den palos para que se dé cuenta de lo que hay. Pobre Abril, tío, es que siempre le pasa lo mismo. Y tú, conmigo, ya, volando, tú caiga. Pero ahora, ¿ahora qué pasa? Cállate y ven. ¿Ahora qué pasa? Cállate y ven. Ahora te pasa. Ahora te pasa. Tío, siempre es lo mismo que me manden lo mismo. Dices que una iba a cambiar y no cambian. Ya, ya lo sé. No. Los chicos a veces actúan de manera pues un poquito. Te hago muy fiel esto. Mira, a veces está un chico también. Yo, yo, yo no canso. No saben valorar lo que tienen al lado hasta que lo pierden. Yo, pero ¿y qué? ¿Y ahora qué hago? Yo no me voy a quedar así cuando Janet se va a quedar en la casa porque vosotros queréis que se quede ahí. No, 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 no. Mira, ¿sabes cuál es el mejor castigo para un chico, Abril? Hacerle ver que estás bien y que lo has superado y que no lo necesitas. Pero Natalia, que eso es imposible. ¿Cómo? Que sí que es posible. Que no es posible. Que sí, Abril. ¡Eh, Abril! ¡Para, para, para! ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quieres? ¿Cómo que quieres? ¿Qué haces? Uy, te amo. ¿Ven enseñándole a Abril que se va a estar en un escotero? ¿Estándome en la cabeza o qué? Espíjame, Guillermo, que me ha obligado a Natalia. Yo digo, Natalia es una vaga. Lo sé tú porque quería. No, de verdad. Que yo no quería enseñárselo a Abril. Sí, venga, va. Le has explicado estas cosas a cualquier otra persona porque yo no te voy a creer. Lo que menos quería dejar a Arta 7 en la isla máxima. Dejar a Arta 8 en la ciudad máxima que ya sabes que lo tenéis en las librerías más cercanas. Por favor, pide, por favor, déjate de tonterías. Yo no quería enseñárselo a Abril. Ha sido todo culpado a Natalia. Sí, claro. Pues es un huevón, tío. Estoy harta de verdad. Que sí, que se puede. Lo mismo. Levanta, hombre. Que no te vas a hacer eso, eh. Que no, que de amor nadie se muere. Que hay muchos chicos. Nadie no me vas a decir. Hay muchos pesos en la isla. Hay muchos pesos. Bueno. Ahora, ¿qué es que todos, gente, todos, chicas que están contando? Estás tranquilo, Guillermo. Pues no, se lo quería decir yo, Abril. Claro, bájate de verte. No, no me relajo, no me relajo. Estoy de muy mala hostia. Relájate. No, no me voy a ir, no me voy a ir. Vete, vete. Pues me voy yo porque quiero. Sí, vete, vete. Madre mía. Qué reacción tan esporádica y tan agresiva. Que tú te ves. Te tiene que ver bien. Si te ve mal, ha ganado él el juego. Y no puede ganar el juego. No, queremos infieles. Vale, ya, se acabó. Abril, Sergi, conmigo. Ya está, se acabó. ¿Qué pasa? No seas tan pesada, no te metas en todo eso. Pero yo pesada, encima de que el ánimo. Yo quiero estar normal. Ven conmigo, conmigo. Yo también en paz. Conmigo. Venga, y tú también, Sergi. Sergi. Adiós, Natalia. Que vaya muy bien. Oye, vaya caca de compañero, querido. ¡Harta! ¡Harta! Ven, por favor, ven. Abel, Sergi y Guille no iban a darse por vencidos tan rápido. Aprovechando que yo estaba hablando con Valeria, hicieron un gran plan. Mira, escucha una cosa, Abel. Piense una cosa. Si un ay se ha acordado de Valeria Rebollo, por amor, ¿por qué no vas tú y le das un beso y se va a acordar de todo lo que habéis vivido juntos? Dime, Valeria, dime. ¿Qué pasa, tío? Ya, ya. O sea, me está liando, pero para mí se va. Vale, pues que yo también tengo un problema. ¿Qué problema? Bueno, pues que, bueno, ya sabéis que voy detrás de Iker, ¿no? Vale, sí, ¿qué pasa? Bueno, pues que llevo así como tres semanas y no sé qué hacer, porque quiero decirle que quiero como algo más, pero es que tampoco quiero hacer daño a Sergi. Es que llevé, me da miedo, porque imagínate que yo no se acuerde que hubo una tonta dándole un beso. A ver, Sergi, ¿qué hora es? Eh, espérate, te lo digo. ¡Adiós! Hola. Una y media. Una y media, una y media. ¿Y qué pasará, una y media? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, pues que el médico le ha dicho a Unai que tiene que hacer una siesta para recuperarse. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, si tú quieres, claro, es coger y cuando esté durmiendo, pum, le das un beso y que se acuerde de todo. Pues, amigo mío, Valeria, lo que tienes que hacer es sobre todo decirle las cosas muy claras. Si vas a medias, la vas a liar, pequeña. Sí, la vas a liar. ¿Pero de dónde se ha aparecido? Es que la corona hoy la he colocado bien, estoy alerta. La corona y las gafas. Bueno, a este no le hagan mucho caso. ¡Eh, eh, eh! ¡Que yo soy experta en relaciones! Claro, y tú tienes una carrera y un título de chisme. Yo tengo esta. ¡Ah, ya lo entiendo! Como Unai se acordaba de Valeria Arrebollo, pues antes nosotros, antes de que venía Valeria Arrebollo, éramos casi algo. Y yo le daba unos besos y tal. Entonces, claro, si yo le doy un beso, a lo mejor se acuerda de mis labios y se acuerda. Entonces, puedes recuperar la memoria y se acuerda de mí. Y eso es lo que yo estoy diciendo. Así que vamos a coger y vamos a ir a buscar a Unai a la habitación. ¡Vamos! Vale, punto número uno. No hay que engañar a nadie. Porque preferimos decir las cosas claras y a la cara para que luego no hayan malos entendidos. Eso no funciona en la vida real. Bueno, siguiente paso. Decirle las cosas claritas a Sergi y a Iker. Eso tampoco funciona porque Sergi literalmente se deprimía. Coges a Sergi y le dices, mira, no siento nada por ti. No quiero nada por ti, como no te quiero hacer daño, te lo digo. Eh, pues así es como justamente le vas a hacer daño. Y luego, le dices la verdad a Iker. Oye, mira, me estás empezando a molar. No hay que decir la verdad. ¿Qué va, tío? Estoy muy nerviosa, tío. ¿Seguro que quieres entrar? ¿Seguro? Venga, va. Tres, dos, uno. Dale. Vale, beso. Vale, no hay, está durmiendo. Es el momento, es el momento, es el momento. Es el marido. Qué nocesito. Ay, ay, ay. Dáselo, dáselo, dáselo. ¿Qué es su corilla? Sí. ¿Qué le pasa? Quiero que tiene memoria en la consulta de abril. ¿Quién soy? Oye. ¡Nana! ¿Quién soy? Oye. Nunca va a recuperar la memoria. Vamos a tener un serio problema. No hay culpa. Vamos a tener un serio problema. No hay culpa, no hay culpa. No hay culpa. Yo creo que lo mejor es que no es esa verdad. No hay culpa, no hay culpa. No hay culpa, no hay culpa. No hay culpa, no hay culpa. Gracias.